Guitarras Socráticas Hola Amigos Soy Xermat de Serguitarrista Y... Bienvenidos al nuevo capitulo de Guitarra Socrática En el capítulo de hoy, yo no estaba viendo una revista, pero en el capítulo de hoy les voy a hablar sobre un pedal súper clásico, ya se ha transformado en un pedal clásico realmente. Y también para mí, dentro de mi vida guitarrística, fue un pedal importante porque fue el primer pedal con el que empecé a tocar guitarra eléctrica, aunque no era mi pedal, era el pedal que tenía un tío mío, pero era mi primer pedal con el que empecé a incursionar con la distorsión. Este pedal nació en el año 1978. Yo la primera vez que toqué con este pedal debe haber sido el 92, 99, 92, 99, 93. Hace harto tiempo. 93 debe haber sido. Bueno, ¿para qué le pongo tanto color? Si estoy hablando de este pedal, que es el Boss DS-2. No, perdón. Boss DS-1 Distortion. Este pedal me acompañó por harto tiempo y con este pedal, aunque ustedes no lo crean, grabé el disco Sócrates en el Valle de las Sombras Bovinas, ¿ya? Que pueden verlo aquí, pueden escuchar el disco ahí, 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 escúchenlo, háganle clic ahí, pero después que vean este video Sócrates en el Valle de las Sombras Bovinas, grabé con este pedal y con otro pedal que después les voy a contar. Es un pedal amado y odiado y modificado. Hay muchos guitarristas que lo usan, guitarristas muy conocidos como Kurt Cobain, Joe Satriani, Steve Bale, guitarrista de The Cure, que no me acuerdo cómo se llama ese chascón, cantante de The Cure. Alguien, por favor, en los comentarios ponga el nombre y dígame, Sócrates, aprendete el nombre, maldito Sócrates, ¿por qué habláis del no cocinante Sabine el nombre? Y varios otros guitarristas que no conozco, pero son conocidos, pero yo no tengo idea, han grabado y han tocado harto con este pedal, así que no lo miren en menos, aunque es un pedal que, sorprendentemente, es muy odiado también. O sea, con la sorpresa en internet de que un pedal que no le gusta a mucha gente tampoco. O sea, están como bien divididas las opiniones. Bueno, ¿por qué sigo hablando? Les voy a mostrar este pedal, cómo funciona y es un pedal súper simple. Espero que lo disfruten. Espero que lo disfruten y eso. Ok, vamos a hacer esta primera prueba con una Fender Stratocaster con cápsula simple. Voy a hacer pruebas con la cápsula del cuello. Lo primero que hay que hacer acá es nivelar limpio, mi nivel limpio, con la distorsión. Que suenen al mismo volumen, que no suene más fuerte la distorsión. Esta distorsión trae tres controles que son el tono, que es digamos en español el timbre de la distorsión más grave o más agudo. El nivel que es el volumen, la distorsión, que obviamente es la distorsión. Se llama dist. Estoy con la cápsula del cuello ahora. Vamos a darle todo el tono. Le vamos a bajar todo el tono ahora. Más grave. Y ahora le vamos a bajar toda la distorsión. Le vamos a bajar toda la distorsión. Y ahora le vamos a bajar toda la distorsión. Llevas a bajar todo el tonelato. Y ahora le vas a bajar todo el tonelato. Y ahora le vamos a bajar todo el tonelato. Le vamos a bajar todo el tonelato. Y ahora toda la distorsión. Ahora lo mismo pero voy a usar la cápsula del puente. Ahora lo vamos a probar con una guitarra con cápsulas dobles. Una Ibanez RG350DX en la cápsula del cuello primero. Vamos a hacer las mismas pruebas. Vamos a probar con una guitarra con cápsulas dobles. Vamos a probar con una guitarra con cápsulas dobles. Vamos a probar con una guitarra con cápsulas dobles. Vamos a probar con una guitarra con cápsulas dobles. En este caso tengo que nivelarla, subirle más la distorsión, el nivel. Ahora sí. Estamos con todo bajo. Con la cápsula del cuello. Así suena sin distorsión. Si me preguntan a mí en particular. Yo tengo un sonido ya escogido que es más o menos por aquí, el tono por acá y la distorsión. Esto más o menos depende de si estoy usando cápsulas simples o cápsulas dobles. A veces con más o con menos. Ahí voy a probar. Gracias por ver este video una vez más llegaste hasta aquí. Es porque te han gustado mis videos, mis revisiones o reviews o como quieras decirles. Y no te olvides por favor de suscribirte. Esto es como la parte donde uno es como una especie de mendigo de los videos. Suscríbanse, denle like a esta cosita y comparte el video. Oye, estuve toda una tarde haciendo este video para que ya. Comparte el video ya. Sería todo. Soy Chockel del Videorista. Nos vemos en otro capítulo de Guitarra Socal. ¡Suscríbete al canal!